Un valiente querido va para la batalla, que se dejó, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. Un valiente querido va para la batalla, que se dejó. ¡Gracias! 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 Es suficiente que su cruz es pesada.